Nada te gustaría más que dedicarte a escribir y poder vivir de ese trabajo. Sin embargo, es una idea que te parece imposible. Has oído en demasiadas ocasiones que no se puede vivir de escribir. Y para colmo, tú ni siquiera sabes por dónde comenzar a andar el camino. Pues escucha, hoy más que nunca, vivir de la escritura es posible. Una carrera de escritor exitosa se asienta en cuatro pilares que debes construir fuertes y sólidos. Todo comienza con una buena escritura. No vale contener miles de ideas y argumentos. Tienes que saber convertirlos en literatura gracias al manejo de las técnicas y recursos apropiados. La escritura es un arte que se aprende. Y tienes que dominar todos sus secretos si quieres vivir de ella. Es verdad que la escritura es una habilidad que más o menos todo el mundo domina. Todos hemos pasado por el colegio y nos han enseñado a escribir. Pero para escribir una obra literaria, eso no es suficiente. Si quieres escribir una novela memorable, debes dominar los conocimientos prácticos sobre narratología. Que es el narrador, cómo desarrollar un personaje, cómo usar el diálogo, cómo transformar tu idea primigenia en una historia completa y cómo convertirla en palabras. Esos son conocimientos que a buen seguro no te han enseñado en el colegio. Y que necesitas sí o sí si quieres escribir una novela y si quieres tener una carrera de escritor. Pero cuando has escrito un libro, necesitas lectores. Sin ellos, tu obra nunca estará completa. Por eso la publicación es el segundo pilar de tu carrera de escritor. El problema es que las opciones son varias. Edición tradicional, autopublicación, coedición... ¿Necesitas un agente literario? ¿Y qué hay de la distribución? Tienes que conocer bien toda la información para poder tomar la mejor decisión para ti y para tu obra. Si conoces qué opciones tienes, podrás saber cuáles son las mejores para ti a la hora de poner tu obra en el mercado. Después, con tu obra publicada, necesitas conseguir ventas. Es hora de que aprendas lo que tienes que hacer para hacer buen marketing y vender tus libros. Solo así podrás de verdad vivir de la escritura. Por eso es importante que conozcas y manejes aquellas herramientas y estrategias que te van a ayudar a hacerte visible ante los lectores. Pero también a vender tus obras de manera activa y continua. Si quieres vivir de la escritura, necesitas vender tus libros. Eso es una verdad incuestionable. Haz saber a los lectores que tu obra está en el mercado. A la hora de tener una carrera de escritor exitoso, la productividad juega una baza importante. La de escritor es una profesión. Por eso tienes que saber organizarte para llegar a todo. Escribir y trabajar en tus libros nuevos. Mantener el contacto con tus lectores de siempre sin dejar de buscar otros nuevos. Implementar estrategias de marketing que te ayuden a aumentar tus ventas. Por eso, la productividad es el cuarto pilar de tu carrera de escritor. Conviértete en un escritor más productivo y alcanzarás todos tus objetivos. Para ello tienes que desarrollar hábitos y rutinas para gestionar tu carrera de escritor con eficacia. Con una buena organización le dirás adiós para siempre a la procrastinación y a esa sensación tan desagradable de no llegar a todo. Pues bien, de todo esto hablamos en este canal. De escritura, publicación, marketing y productividad para escritores. Sabemos que tienes historias que contar. Y sabemos que puedes aprender a escribir mejor a través de la práctica y conociendo las técnicas del oficio. El talento lo pones tú, nosotros solo te damos las herramientas. Para que sepas cómo manejar los recursos narrativos como lo hacen los grandes escritores. Para que encuentres la motivación para escribir a diario. Y para que no temas enfrentar tus textos a los lectores. Eso es lo que hacemos. Acompañarte por la senda de la escritura. No importa si estás dando los primeros pasos o si ya tienes experiencia. En Sinjania.com queremos desmitificar el proceso de escritura para hacerte ver que tú también puedes escribir y publicar. Por eso compartimos técnicas y recursos de escritura. Hablamos sobre marketing para escritores. Y te contamos cómo crear una plataforma de autor potente que te ayude a vender más. En 2008 pusimos los cimientos de una comunidad de escritores que no ha hecho más que crecer. Queremos que tú también te unas a ella. Así que suscríbete ahora al canal y pásate a vernos en www.sinjania.com donde encontrarás los mejores cursos para escritores, un blog repleto de contenidos útiles y varios cursos gratuitos que no te puedes perder. Empieza hoy a construir tu carrera de escritor.